Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en titulares tenemos TheFashionNetwork.com Gucci mantiene su atractivo gracias a una audaz oferta-tendencia. Ofrecer exclusividad mientras se crea una cultura inclusiva, alternar productos clásicos y muy de moda, satisfacer las expectativas de los consumidores jóvenes tanto como sea posible. Estos son algunos de los elementos que permitieron a Gucci registrar un crecimiento explosivo entre 2015 y 2019. También tenemos, se adelanta la fecha del Bath Week por cuestiones meteorológicas. Bath Week, el evento más importante de la moda en Argentina, cambió su fecha original del jueves 8 de abril al miércoles 7 de abril por condiciones climáticas desfavorables. En otra noticia, Ray Mundi llegará con sus diseños genderless a la pasarela del Bath Week. Este miércoles 7 de abril se realizará una nueva edición del Bath Week, el evento de moda más importante de Argentina y uno de los diseñadores que participará es Sebastián Ray Mundi con su firma Ray Mundi, nacida en junio de 2019 y que reivindica la moda sin género. También, Chromantique apuesta por la belleza consciente en Colombia. Chromantique redobla su oferta en productos de belleza limpia y consciente en Colombia y suma cerca de 35 enseñanz locales y extranjeras en el portafolio de la categoría. El mercado local pide cada vez más estas cualidades y la empresa se posiciona como una de las ofertas más amplias del país. Pasamos a la etiqueta sostenible. Llega al 79% de las prendas de Mango. Mango pone sobre la mesa las cifras de su compromiso con la sostenibilidad. Tal y como ha informado a través de un comunicado, la empresa de moda con sede en Barcelona ha aumentado hasta el 79% el volumen de sus prendas con características sostenibles. Un porcentaje que tiene previsto aumentar hasta el 100% de cara al 2022. Más de Fashionnetwork.com con Adidas y Bad Bunny presentan la segunda entrega de su colaboración. A dos semanas de lanzamiento de la primera entrega de la colaboración de Bad Bunny X Adidas Originals, el dúo presenta su segundo diseño denominado Steregg. La edición de los Forum Low de Adidas, reimaginada por el artista puertorriqueño, estarán disponibles a través de este 6 de abril. Pasamos a Converse y King Jones presentan su nueva colaboración. Empieza la cuenta atrás para los amantes de las zapatillas. Converse se ha asociado con King Jones para crear una versión con toques de lujo de su icónico modelo, la Strygg 70. Las personas interesadas tendrán que apurarse para conseguir este diseño, que a tenor de los últimos lanzamientos, promete anotarse tan pronto como llegue a las tiendas el 8 de abril. En otro titular, Juan Hernández Daels, el diseñador argentino que triunfa en Francia y China. Aunque este diseñador argentino tiene una larga trayectoria y un gran prestigio a nivel internacional, su nombre replicó con más fuerza en el último mes, después de presentar su nueva temporada en el Paris Fashion Week, ciudad en la que tiene presencia desde 2017, y a raíz de su llegada a la Fashion Week de Shanghai con un showroom propio. De la misma página, Gaia representará por primera vez a Uruguay en el Fashion Open Studio de Fashion Revolution, Fashion Open Studio, iniciativa del movimiento internacional Fashion Revolution, ha seleccionado tres marcas latinoamericanas para participar en su próxima edición a celebrarse este mes de abril. Moon Eyes Sisters de Chile, Alpamamas de Ecuador y la firma Gaia que es de Uruguay. Todas ellas han sido elegidas por su amplia gama de enfoques y perspectivas sobre ética y sostenibilidad en la moda. Leemos ahora, Puro Ego se suma a la tendencia y abre su e-commerce a otras firmas. La apertura de los e-commerce de las firmas a terceros se consolida como una tendencia a la alza en el sector de la moda. Así, la marca masculina Puro Ego incorpora a seis enseñas bajo el paraguas marcas invitadas. Más noticias con las iniciativas y los conceptos digitales que se han vuelto imprescindibles en el sector del lujo. En un año, la relación de las marcas de lujo con el público ha cambiado radicalmente. Sorprendidas por el primer confinamiento, las casas primero se abrieron camino a tiendas antes de explorar nuevos territorios digitales para entablar un diálogo y mantener un vínculo con sus clientes a través de nuevos proyectos digitales. La mayoría de las veces sin conexión directa con sus productos como concursos, ofertas culturales, cursos online, talleres de cocina o de colorear, juegos, conferencias, etc. Un año más tarde, esta práctica se ha mantenido e incluso se ha reforzado a través de contenidos cada vez más creativos e innovadores. Tenemos, se confirma, la segunda edición de la Bienal de Diseño de Perú. La Bienal de Diseño en Perú llega a su segunda edición en este 2021 y confirma su realización omnicanal con un paralelo entre la muestra física y la digital. La Asociación Peruana de Diseño, organizadora del evento, abre la convocatoria de artistas. Continuando con fashionnetwork.com, el comercio peruano se esperanza en la temporada del Día de la Madre para la recuperación. Después de un inicio de año con complicaciones económicas y aislamientos obligatorios inesperados, el comercio peruano se esperanza en la temporada del Día de la Madre como fecha de inicio para la recuperación real en los negocios. En otro titular, Lacoste se asocia con el dúo de diseñadores de Walk in Paris para una colección de edición limitada. Lacoste, la marca conocida por el logo del cocodrilo, va a lanzar una colección colaborativa de inspiración noventera con Walk in Paris el 9 de abril. La Enseña se ha asociado con el dúo de diseñadores de Walk in Paris, ambos al mando de la marca de Pretart Porter desde el 2013. Pasamos a la firma argentina JT, pasó por el BAF Week con sus imponentes diseños inspirados en la realeza. Con una propuesta osada llamada Realeza Aumentada, que jugó con la idea de la realeza del siglo XVIII fusionada con formas extremas, la firma de indumentaria JT se presentó en la última edición del BAF Week, la semana de la moda más importante de Buenos Aires, realizada el 7 de abril. También comienza la pasarela madrileña, moda española sostenible y formato híbrido. La pasarela madrileña inaugura este jueves su edición 73, cuatro jornadas en las que además de participar diseñadores consagrados, debutarán Pablo, Ross y Otrura. La Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid se celebra con estrictas medidas de seguridad por la actual situación sanitaria y alternará este año los desfiles presenciales con formatos online, performance y fashion films. Leemos ahora, ProColombia lanza una nueva campaña de promoción internacional. Colombia, el país más acogedor del mundo. Este es el nombre de la nueva campaña de promoción de la marca país de ProColombia. Con un video promocional y una plataforma especializada, la entidad lanza un mensaje a los empresarios locales y extranjeros, a los inversionistas y a los turistas abriendo las puertas del país. También de Fashion Network, Colombia alista millonaria inversión en la economía naranja, las artes y la moda. El gobierno de Colombia confirmó esta semana que invertirá cerca de 6.5 billones de pesos colombianos en programas para la reactivación de la economía naranja, el rubro que agrupa las industrias creativas, culturales, artísticas y de moda. En otro titular, Gucci lanza una línea de alta relojería. Gucci continúa diversificándose hacia la gama más alta. Tras el lanzamiento de la alta joyería en 2019, la marca insignia del grupo Kering incursiona en el segmento de la alta relojería con una colección diseñada por el director artístico Alessandro Michel y producida en Suiza. Leemos ahora Inexmoda presenta Valiente 2 de la mano de Usaid y ACDI. Inexmoda de la mano de sus aliados Usaid y ACDI, la Oficina Estadounidense para el Desarrollo Internacional, presenta la segunda edición de su programa Valiente, El Camino del Héroe, que busca generar oportunidades económicas en la industria de la moda para las víctimas colombianas del conflicto armado y los migrantes venezolanos. Leemos ahora L'Oreal impulsa la basura cero en sus oficinas chilenas. En línea con su gestión de desechos a nivel global, L'Oreal continúa encaminando a su división chilena en el reto de ser basura cero. Primero certificando su centro de distribución de San Bernardo como cero en landfill y carbono neutral en 2017, y ahora otorgando esta distinción a su sede administrativa en Alcántara, en la región metropolitana de Santiago. En otra noticia, Cartier apuesta por la energía verde y la innovación de sus relojes. La Amazon francesa de joyería y relojería Cartier presenta su primera entrega de relojería de lujo con innovación en energía verde y sostenible. La firma presenta la primera edición de su icónico tank de Cartier con la tecnología solar Powered, que se funciona con energía solar y correa de materiales vegetales. En una última noticia de Fashionnetwork.com, Berluti presenta su colección de invierno de 2021 Living Together Apart. Berluti presentó su más reciente colección este jueves con una improbable mezcla de sastrería novedosa y abstracción pictórica su citamente lograda. Leemos ahora de Infobae.com, la moda desafía a Instagram. La tradicional tienda de ropa italiana Bottega Veneta se va de las redes. La casa de moda de lujo abandona las redes sociales y basa su comunicación en la publicación de una revista trimestral digital. También tenemos de el nuevo siglo.com.co, Nómadas Digitales, una apuesta de Felipe Uch por la moda andrógina. El diseñador y bagreño Felipe Ucetche, luego de más de nueve meses de trabajo, lanza su colección Nómadas Digitales, una apuesta con la que se abrió camino durante la pandemia y encontró en su creatividad y en su experiencia la inspiración para nuevas creaciones. Tenemos de ABC.es, Custo, la moda necesita un balón de oxígeno. El diseñador Custo Dalmau ha mostrado sin escatimar una colección de 63 salidas en la edición 73 de la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para el otoño-invierno 2021-2022. Leemos ahora de Hola.com, vuelve la noche de la moda. La gala Met se celebrará en 2021. También del tiempo.com, tendencia hacia moda para la temporada invernal sin perder el estilo. Descubra la tendencia futurista, de dónde nace, qué la caracteriza y además cómo llevarla. De Vogue.es, la moda invade las calles de Madrid, literalmente. La nueva edición de Madrid es moda arrancará con un evento que reunirá a 30 modelos sobre una pasarela en el Paseo del Prado. En una última noticia de Vogue y del Día, cinco trabajadoras textiles de todo el mundo nos detallan la gravedad del impacto de la pandemia en sus vidas. Millones de trabajadores en países como Bangladesh, Camboya, Sri Lanka y Etiopía han sufrido un duro revés después de que las marcas de moda estadounidenses y europeas cancelasen pedidos, cuyo valor asciende a 13.621 millones de euros al comienzo de la pandemia. En este artículo se habla sobre las devastadoras historias de las afectadas. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.